¡Cómo dice! ¡Cantamos todo! ¡Alma que no hay caída! ¡Late el corazón de Nacencan! ¡Es Maribu la reina del carnaval! ¡Late el corazón de Nacencan! ¡Es Maribu la reina del carnaval! ¡Late el corazón de Nacencan! ¡Es Maribu la reina del carnaval de Nacencan! Tano Gemeniani, 45 años del carnaval de Nacencan y podemos decir que vos sos uno de los mayores protagonistas de esta larga historia ligado por supuesto a Marumbá. 45 años de Marumbá, 35 años animando a Marumbá. ¡Este tenía razón! Sí, 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 35 años del 84. Y bueno, felices que estén ustedes. Gracias por toda la promoción que hacen por nuestro carnaval, por nuestra fiesta. Vengan a pasarla bien, la van a pasar bien, se van a divertir. Vean el programa de los especiales de Martín Bustamante que está muy bueno, que cubre toda la región, todas las fiestas populares y están aquí apoyando nuestro carnaval. Esto es Soñada, Marumbá 2017. Nuestra reina es Camila Peltes, la bastonera general de la comparsa, Candela Rabia, nuestra diseñadora Tania Ruimbareno, fuerza para Mónica que está en estos momentos pasando un momento difícil, nuestra presidenta. Bueno, a vivir y a disfrutar. Gracias por estar un año más con nosotros. Muchísimas gracias, Tano. Y el año pasado te recomendamos que te pongas un traje. No hay un traje, pero hay una remera excepcional. Y por supuesto, esta carpeta que te ayuda, te sirve de apoyo para poder animar a esta fiesta. Esta es una carpeta que me la hizo un histórico de la Marumbá, Chichi Aquino y Angelo Tano, a quien le tengo que agradecer por todo lo que hacen. Esto va a quedar en el museo de nuestro carnaval. Vamos, vamos, cambiando la remera. Capaz que el año que viene ponemos frac. Muy bien, invitamos a la gente, me ayudás, invitamos. Sí, cómo no, vénganse el 28 de enero, 4 y 11 de febrero, amigos de Santa Fe, de todo el litoral, de Entre Ríos, de Corrientes, a vivir esta gran fiesta a través de los especiales de Martín Bustamante. ¡Viva el carnaval en Asengan, con Marumbá y con Malibú! Es carnaval hoy, unido a la historia de mi vida, que el tiempo de zambar, que el tiempo de zambar. ¡Viva el carnaval en Asengan! Y soy mucho de los amigos que responden a esta convocatoria. Sebastián Bértoli, el arquero glorioso de nuestro querido patronato. ¿Cómo lo estás disfrutando en familia? ¿Qué te parece esta presentación del carnaval de Asengan? La verdad que es muy buena, es la primera vez que vengo y me llevé una grata sorpresa, me encantó, venimos a ver una amiga de mi señora que bailó hoy, la verdad que excelente, una convocatoria increíble, así que bueno, me llevo la mejor imagen, muy buena, muy recomendable, y bueno, y volveré, la verdad que es mi primera vez, pero me gustó mucho. Una oportunidad también para disfrutarlo en familia, que viste con la seguridad que se vive y estás allí en los palcos nuevos, que están entrenando en esta, una infraestructura realmente para disfrutarla. Sí, sí, me enteré hoy que inauguraron ahí los palcos donde estamos, la verdad que muy bien, muy buena atención los chicos y las chicas que están trabajando ahí, los mozos, es muy atento, la verdad que es muy recomendable, está lleno, la gente se ve que disfruta, dos comparsas muy lindas, con muy buenos trajes, así que bueno, la verdad que sinceramente estoy sorprendido, venía con menos expectativas y me voy, la verdad que muy contento, de haber vivido una fiesta, todavía falta, pero lo que me tocó vivir de la noche, muy bien. Y una manera de distenderse también y disfrutarlo en familia, porque está intenso el trabajo de preparación de patronato para, no sé cuándo vamos a arrancar, pero en algún momento arrancamos. Sí, el fútbol está complicado y la verdad, esperemos que arranque el torneo, porque creo que lo necesita la sociedad, somos una sociedad que consume mucho fútbol, somos muy futboleros, los argentinos y Dios quiera que se pueda solucionar todo. Y bueno, en este fin de libre que tenemos, jugamos un amistoso hoy a la mañana y bueno, en este sábado la posibilidad de poder venir con la familia y con los amigos, disfrutar de una linda noche, muy agradable la temperatura, así que la verdad que muy contento de poder haber venido. Bueno, y acá llegamos a la tribuna de Marumbá, ¿cómo la están pasando? Bien, bárbaro, muy lindo, muy lindo. ¿De dónde son? De Santa Fe Capital. Bien, Santa Fe Capital, cruzaron el charco y se vinieron a Entre Ríos. Venimos acá a ver los carnavales acá de Nace en campo. ¿Y qué te parecen? No, bárbaro, muy lindo, me sorprendió. Muy bien, sorprendido. Entonces, a recomendar a todos los amigos ahí en Santa Fe que se vengan. La verdad que sí, muy lindo. Muy recomendable. Sí, sí, muy lindo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos, Walter, vamos a cantar el himno de la Maru. Todos vamos a cantar, los de Federal, todo esto. Supongo que la habrá enseñado. Y aquí se vive el ritmo permanente de Marumbá. Hay una música, hay una letra que identifica. Totalmente, siempre Marumbá rival. Vamos, vamos, vamos. Con mucho amor las miradas cuando al bailar. Y el tamboril de sus ojos parece hablar. Este es el ritmo que impone Marumbá con su estilo propio y su letra que identifica. Como también lo hace la comparsa Malibú, por supuesto. Esta es la alternativa, la manera de vivir este carnaval de Asengan. Con mucha alegría, con mucha pasión y un contagio que seguramente usted va a querer disfrutarlo aquí personalmente. Horacio y Jessy, sus trajes son excepcionales. Bueno, representamos la tempestad. Es el segundo año que bailamos juntos. Es el cuarto, quinto año que ya bailamos. Ella es de Bobril, yo vengo de Paraná. Es un placer venir a divertirse. Este año Marumbá está más lujosa que nunca. Así que bienvenidos y que vengan todos. ¿Por qué elegiste el carnaval de Asengan para bailar? Por amigos, porque nos gusta la amabilidad de la gente, porque nos tratan muy bien. Así que decidimos venir y vamos a seguir viniendo. Bueno, ya lo saben, el carnaval de Asengan es una verdadera fiesta y la van a pasar genial. Es carnaval hoy, unido a la historia de mi vida. Es tiempo de zambar, con todo nuestra alegría. ¡Para la venza! ¡Habarí, ha bailado! ¡La pasita de la particular de Marumbá! ¡Vamos, el pueblo de Marumbá, vamos a la escada! ¡Aquí es toda nuestra historia, eh! ¡Esta es nuestra verdadera historia! ¡Nunca vamos a renunciar a ella! ¡Fueño que es la García!